Con tan solo 11 años tuvo el valor de saltar por la ventana de un segundo piso. La temeraria acción la salvó de las llamas que se desataron al interior de la vivienda de sus abuelos en el Cerro El Pino. Sin embargo, su pequeño hermano de 9 años no corrió la misma suerte. A pesar de los intentos de sus familiares por rescatarlo, fue imposible. El cuerpo del menor fue encontrado calcinado sobre la cama. Hay dos cuartos, uno dormitorio y uno que es la sala de la cocina. Ya fue donde la escandela estaba para llegar al gas. Y lo único que fue hacer, mojarme y meterme porque ya no se pude. ¿Logra rescatar a uno de los niños? No, traté de hacer eso pero ya la puerta estaba prendida. Y el techo para acá, si me meto se cae ya. Los hermanitos Abraham y Rebeca se hallaban al interior de la vivienda de sus abuelos Víctor Guamán y Emilia Alegría, cuando el incendio comenzó. Y grita, grita, grita y salgo y abro la puerta y ya estaba ya. Entré con fraza pensando que iba a apagar, no casi me quema toda la cara. En la zona donde se ubica la casa de la familia Guamán fue difícil de acceder para los bomberos y rescatistas, lo que retrasó el trabajo. Los vecinos del sector 12 ayudaron con baldes y tinas de agua. Cuando se temía que la pequeña de 11 años hubiera corrido la misma suerte que su hermanito, se la encontró caminando en una zona no muy alejada del lugar del incendio y contó que logró escapar lanzándose por la ventana. Me esperé primero para mi hermano, yo quería saltar, pero mi hermano se quedó y yo me revente, me chanqueé acá y me revente. ¿Y te quedaste ahí, corriste a buscar a tu familia, a vecinos? A mi mamá. A tu mamá. Sí. Tenía varios golpes y quemaduras leves en las manos y hasta su cabello había sido dañado por el fuego. La menor fue trasladada al hospital 2 de mayo junto a su madre. Según los bomberos, el incendio se habría iniciado producto de un cortocircuito, por la cantidad de cables que hay en la zona. Gracias.